25 oficiales y de ellos 15 generales podrían estar implicados en el fraude que golpea al ejército y que complica la conformación del nuevo alto mando que debe decidirse en los próximos días. El pago de pasajes para familiares y hasta el de hoteles para las suegras están siendo investigados. Salió del cargo porque era insostenible que un general estuviera procesado. Ha mantenido total hermetismo de la causa que terminó con sus 38 años de carrera militar. Es que era insostenible. John Griffiths pasó de ser el número dos del ejército a un general en retiro al renunciar a la institución luego que se dictara su procesamiento como autor de fraude al fisco en el caso que ya se conoce como empresas de turismo. Él me expresó la convicción personal de que no había incurrido en ningún delito. Pasó dos días en prisión luego que la Corte Marcial dictara su libertad condicional. El caso Griffiths, comentan quienes conocen la investigación, es solo la punta del iceberg que hasta el momento podría golpear al menos a 15 generales. Por supuesto que es muy importante que el alto mando futuro no tenga ninguna relación ni responsabilidad con estas irregularidades y eventuales malversaciones de fondos públicos. En el caso puntual de Griffiths se le acusa de haberse embolsado 44 millones de pesos transferidos a su cuenta por los cambios de ruta en los viajes que tenía que realizar en comisión de servicio. Pero no solo eso, sino que además por sumar a familiares. Por ejemplo, este viaje a Milán para conocer una fábrica de aviones. Según consta en la investigación, lo hizo. Pero antes pasó a Venecia, luego a Verna y Zurich. Y no solo eso, porque fue junto a su esposa y a los generales Oviedo y Retamal. Estamos en un caso donde la discrecionalidad, la falta de control y la falta de transparencia nuevamente ha sido calto de cultivo para la corrupción. Es impresentable que se hayan utilizado estas prácticas por tanto tiempo. Y eso es lo que la ministra en visita, Romy Rutherford, está investigando. Al menos 25 oficiales, entre generales y coroneles, están en la mira por este tipo de prácticas. Uno incluso por pagar con dineros fiscales un all-inclusive en Punta Cana a su suegra. No, nosotros no descartamos que existan otras personas porque los antecedentes que hay es que hay otros oficiales que habrían utilizado ese procedimiento y quien califica el grado de conducta ilegal que eso represente son los tribunales. El ministro Espina ha dispuesto a revisar a todo el cuerpo de generales y coroneles en base a la ley 20.434 y con la urgencia que dentro de dos o tres semanas como máximo se debe definir el alto mando del ejército para así nombrar al nuevo comandante en jefe y al jefe del Estado Mayor Conjunto. En paralelo, el Ministerio Público investiga las agencias de viaje involucradas. Y probablemente esto se extienda mucho más porque todo indica que serían alrededor solo los últimos años de 1.500 viajes en los cuales se hubiese utilizado este mecanismo para defraudar a Chile. Un caso que sacude al ejército y que no parece ser tan aislado. Una investigación que toma vuelo porque con los tiempos en contra todo indica que se aplicará el caiga quien caiga.